¿Recuerdas el día que pisaste un campo de golf por primera vez? Pues sí, fue con tres años en los cortos de la moraleja del campo 1 con mis tres hermanos y mi padre. ¿El primer palo? Un palo de plástico rojo. ¿Y el primer día que ganaste un torneo de golf? Eso fue en Puerta de Hierro, en los cortos, un día que jugué ahí nueve hoyos y gané. ¿Alguna vez has roto un palo? No, nunca. ¿Tienes mal perder? Sí, 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 soy muy competitivo y me lo tomo bastante mal. ¿Cuántas horas a la semana dedicas al golf? Pues creo que unas 20, 22 por ahí, sin contar físico, 20 por ahí. ¿Cuántos vídeos has visto de SEV? De SEV menos, pero de Tiger muchos. ¿A quién le robarías el swing? Adam Scott. ¿Cuándo pensaste que el golf era tu deporte? Pues realmente de querer dedicarme a ello hace poco, dos años o tres. ¿Qué otro deporte te gusta? El pádel. ¿Se quedará Messi en el Barça? Pues yo creo que sí. ¿El mejor consejo que te han dado nunca? Pues mi padre me ha dado varios consejos muy buenos. ¿Darías una mano por jugar con? Con Tiger. ¿Y la otra mano por ganar, qué torneo? Yo creo que el Masters. ¿Cómo y dónde te ves dentro de 10 años? Pues espero que en el Tour, en alguno de los dos y habiendo ganado algún torneo. ¿Una profesión alejada del golf? Ni idea. Empresario. ¿Un lugar más divertido que un campo de golf? La bolera. ¿Veremos a Jean-Ram ganar este año un mayor? Pues yo creo que tiene muchas opciones, sí. ¿Ganará España alguna medalla de golf en los Juegos Olímpicos? Sí. ¡Ganará! ¡Ganá! 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 ¡Ganá!